El hijo de la infanta Elena continúa bajo la lupa mediática, con motivo de la tradicional fiesta taurina lagoyesca, Javier Calle acudió a la corrida de toros en ronda y fue abordado por el portal de noticias Europa Press para ahondar en relación al incidente que protagonizó Froylan, el pasado mes de julio, en una conocida discoteca de Marbella. Como se sabe, el nieto mayor del rey Juan Carlos y la reina Sofía celebraba su cumpleaños número 24, en dicho club nocturno, cuando trascendió que el festejo se había visto eclipsado por un presunto altercado con heridos de bala. En efecto, la reportera del medio citado le consultó al exnovio de Alba Díaz en torno a la supuesta contienda, no hubo pelea. Ya comenzó, Javier Calle desvela lo que todos callaban sobre la riña en el cumpleaños de Froylan, no tiene absolutamente nada que ver Felipe, es un amigo que estuvo con nosotros y uno de los 2.500 participantes de aquel evento. Tras estas palabras, el joven empresario señaló que no hay nada que explicar, Pero agradeció a la prensa rosa por la preocupación y zanjó de raíz el tema tras insinuar que el sobrino del rey Felipe no tendría vela en este entierro. Gracias a Dios los damnificados que era lo que nos preocupaba a nosotros, están bien y de los demás nada más. No tengo ningún tipo de aclaración que dar, deslizó. Finalmente, ante la insistencia de los medios de comunicación, Javier Calle decidió dejar en claro que posee un fortísimo vínculo con Froylan y no solo serían compañeros de andanza a sociales, sino también grandes amigos. Dale play al vídeo para ver su entrevista al completo. Es íntimo amigo mío, una persona normal y corriente, una bellísima persona, y absolutamente nada más que opinar al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!